Mi teniendo corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida del amor Todo no acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo nos quedan Y la tumba, y la cruz Cuando el Señor esté despidiendo Por el último adiós de este mundo No me llores, que nada desentendos No me llores, que nada desentendos No me llores, que nada desentendos Y si me olvido hasta aquí Ya estoy llorando para adelante la gordo No me llores, llorarás No me llores, que nada desentendos No me llores, que nada desentendos Y me llores, que nada desentendos Adiós todos mis amigos Siempre les quise cantar, suelta que el lago se murió, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se van No lloren por los que se quedan, si los puedes ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós del mundo No me lloren que nadie se teme, nadie vuelve del sueño profundo No lloren, no lloren, no lloren, mientras que a tu ser de mí, te perdí Me llorarás, pues ella no me puede saber No lloren que nadie se teme, nadie se teme